Lo que pasa es cuál es el problema central acá, como dice el señor Lóo, no es un problema de legislación, institucionalidad, es un problema de debilidad. Por eso es que estos señores a mí me tratan de que soy, ¿cómo dicen? violento o duro. Pero si lo eres, Iván... No, es que eso es lo que ustedes no entienden. Yo tengo carácter. Y lo que se requiere hoy día, a diferencia de su presidente, es carácter. Es carácter. Es carácter. ¿Al hombre pierde cristal? ¿Carácter? ¿Para qué? Para poner mano dura contra los delincuentes. Para poner mano dura con las personas que roban. Para poner mano dura con los corruptos. Nosotros en Viña del Mar vamos a llamar a una policía municipal. ¿Sabe qué le va a llamar? Vamos a tener 80 funcionarios, ex-Gope, ex-infante de Marina, todos equipados con bastón retráctil, con gas pimienta, con cascos tácticos, como lo hace Providencia y lo hace Vitacura. Como lo hace Providencia y lo hace Vitacura y vamos a reducir a los delincuentes. Oiga, si usted puede calmar a esta banda de llorones. Vamos a reducir a los delincuentes. Vamos a reducir a los delincuentes. Están muteados. Mútenme acá. Estas personas... No, no, no. Mútenme, mútenme. A ver, esperemos un poquito. Es que es imposible. A ver, esperemos un poquito. Es imposible hablar. No me tranquen, no me tranquen la plata porque Poduge está metiendo, está metiendo cosas que va a hacer. Yo estoy diciendo lo que vamos a hacer nosotros. Un hipoglopalos del frente y quiero seguir explicando. Policía municipal. Pero usted está diciendo policía municipal. Policía municipal, entrenada, ex-Gope, ex-infante marina, cinturón negro, segundo dan como requisito. ¿Sabe cuánto cobra? Van a tener bastones, bastones... Mira cómo se ríen. Bastones retráctiles, gas pimienta, coderas. ¿Sabe por qué le da risa? Porque ellos son incapaces de tomar decisión. Si se puede porque lo hace Providencia y lo hace Vitacura y yo no lo he visto usted reclamando. Ah, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, aguanta un poco, hablo por... Entonces, la postura de estos señores... La postura de estos señores, la postura de estos señores, la postura de estos señores, es lo que tiene al gobierno en el suelo. Eso es populismo... Pero, ¿sabe que no me dejan hablar? Que se me coge, paso para acá. Y le voy a decir una cosa. Providencia hoy día reduce delincuentes esposados con... Con seguridad municipal. Eso es lo que estoy diciendo yo. Ah, bueno. Eso es lo que estoy diciendo yo. Lo que único que estoy diciendo yo es que no somos de tener 80. Vamos a tener 25 móviles. ¿Sabe lo que vamos a hacer con los delincuentes? Porque si hay un problema... ¿Sabe cuándo? Que termine... Que termine y voy para allá. Déjeme terminar. Nosotros, a diferencia de ustedes, vamos a aplicar mano dura con los delincuentes. A mí no me va a temblar. Escúcheme. A mí no me va a temblar la mano. Si eso, ustedes lo califican de violento, eso es lo que explica por qué los delincuentes hacen lo que quieren. Yo tengo carácter, estimado. Y vamos a aplicar el carácter. Escúcheme. Vamos para allá. Espera un poquito. Escúcheme. Vamos a aplicar el carácter para defender a los vecinos y los comerciantes. Vamos a sacar a los ambulantes. Vamos a sacar a las personas que trafican y que tienen tomado los barrios. Con carabineros, pero con carácter. Si usted solo está... Si usted le llama a ser violento a eso, explica la crisis de seguridad que tiene. ¿Se entendió, no? Muchachos, ahora pónganse de acuerdo para que le hagan las preguntas a Poduje. Vamos. Haga la pregunta, pero haga la pregunta. Mira, Iván, yo te quiero hacer una pregunta porque hoy día... No a lo Paul, se le hagan la menos cortita. Hoy día, en la mayoría de las comunas donde existe una seguridad municipal, ya que no es una policía, no tiene las facultades necesarias para reducir de manera adecuada y cumpliendo las leyes a los delincuentes. Y hoy día eso ha llevado a exponer a muchos de los funcionarios municipales que, no contando con la preparación, en primer lugar, y con la asistencia de carabineros, no han podido, incluso han perdido la vida. ¿Cuál es la pregunta, Inti? Déjeme contestarle. No cree hoy día que eso es algo populista. Yo le voy a explicar por qué no. Plantear una policía municipal que no está en la facultad, no tiene las herramientas necesarias para combatir la delincuente. Yo le voy a explicar por qué no. Como usted muy bien dijo, Inti, son gente que no está preparada. ¿Usted ha visto cómo la gente, las guardias, los inspectores municipales, inspectores de seguridad ciudadana, en Vitacura y Providencia reducen a los delincuentes? ¿Lo ha visto, no? No, mira, discúlpame. ¿Pero lo ha visto o no? Yo no lo he visto. Ya, yo le voy a decir cómo lo hacen. Los captan las cámaras, los encierran. Yo he visto carabineros. Escúcheme, pero vea, lo infórmese. Los encierran y están preparados, están equipados porque saben de defensa personal, porque son ex-Gope, ex-infante marina. Han perdido la vida a muchos de los funcionarios municipales a nivel nacional. Escúcheme, uno ha perdido la vida, uno ha perdido la vida, y eso fue porque se fue mal planificado. Nosotros no vamos a planificar acciones con carabineros, pero usted me va a conceder. Está exponiendo a mí no sé si mal. Usted me va a conceder que para sacar a los ambulantes que están destruyendo el convencio informal, yo tengo que llevar gente equipada. No como hizo la señora Ripamonte, que llevó un pobre joven. O sea, me gustaría que atacara el crimen organizado, el narcotráfico. Pero déjeme terminar, pero hombre. No a la gente que anda trabajando. ¿Sabe que yo he tenido respeto con usted? Lo dejo terminar y usted me interrumpe todo el rato. Le puedo decir... Max, por favor. Voy a tratar de ser... Voy a ser tranquilo. Le voy a decir lo siguiente. Nosotros vamos a tener inspectores que van a ser ex-carabineros, ex-infante marina, Gope, no cualquiera, y personas con defensa personal para que reduzcan a los delincuentes con los instrumentos que era ley. Esposas, bastones retráctiles y gas pimienta. Eso hace Providencia, eso hace Vitacura y eso funciona. ¿Sabe lo que pasa ahí? ¿Y sabe quién más lo hace? La alcaldesa Santiago. Y tiene batallones que parecen ninjas en la Plaza de Armas, en el Paseo Puente. Y funciona. Y nosotros lo vamos a hacer. Y una pregunta para Iván. El señor viene a hacer campaña aquí del programa y me parece muy bien. Estamos en etapa de campaña. ¿Cómo piensas proveer y contratar a estos 80 funcionarios municipales, entendiendo la dificultad que ya tuvo el alcalde Carter, que se supone que invirtió mil millones de pesos en un programa que ha sido un rotundo fracaso en la incorporación y contratación de funcionarios, o sea, de guardias municipales, con la preparación que usted está proponiendo? ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Usted tiene el listado de los 80? A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta me responde Poduje. Ok. A la vuelta me responde Poduje. ¿Y tiene fotos para comentarios o que no? A ver, ¿qué tiene? Esa foto. Ah, Mario Desbordes, Carla Rubilar. Ese no vino al de Jockey Rojo, vino al programa, ¿no? Ender y Pancho Rego también. Esa fue en Little Caracas Pro Venezuela, el fin de semana. A ver, ¿y qué otra foto más tiene? Pero ahí está Carla Rubilar, Pepa Hoffman, Pancho Rego. ¿Pero con quién están? Con Patricia Bullrich. ¿Pero dónde está Patricia Bullrich? Con Patricia Bullrich. Ah, perfecto. Ya. A la vuelta me tiene más cositas. Ya. Ah, a ver, en parte me dicen una cortita para usted. Sí, no, mira, yo había pedido la palabra. Ah, Poduje tenía que responder. Sí, sí. A la parte, a la parte. Una cortita a la parte. Gustavo, muy simple, Gustavo. Usted sabe que los inspectores municipales tienen atribuciones para reducir delitos en fragancia. Cualquier persona tiene esas atribuciones. Bueno, me van a interromper los dos. No, pero para qué. Larry Mow. ¿Puedo hablar o no? Ya, gracias. Vamos a tener, vamos a aprender, vamos a usar las atribuciones que tienen los inspectores municipales. Vamos a contratar inspectores con un proceso de selección. ¿Sabe cuánto le va a pagar cada inspector? ¿Cuánto? Un millón doscientos mil pesos. ¿Papá? De base. Le va a poner seguro de vida, todo el equipamiento necesario, una base para que puedan trabajar tranquilos y van a estar coordinados con carabineros a través de los S-14. Vamos a tener, vamos a hacer 20 camionetas a 50. ¿Y sabe lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a defender a nuestros guardias con abogados. Cuando lleguen los amigos de los derechos humanos, humanes, que defienden a los delincuentes, yo voy a poner abogados para vender a mi guardia y a las víctimas. Estos equipos van a estar desplegados en las zonas turísticas, en los cerros donde hoy día, créanme, carabinero no da abasto. Yo sé que esto le molesta a la gente, que son más sensibles, pero yo tengo el carácter y la fuerza para implementar esto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? En un año va a tener los inspectores funcionando, pues. ¿En un año? En un año. ¿Y cómo lo vas a hacer para evitar el fracaso que ha tenido cartas? Ya, ya, no me pregunto. No, y termino con esto. ¿Sabe cuánto se gastó la alcaldesa Ripamonti en contrata entre el año 2021 y 2023? ¿Cuánto subió la contratación? Mucho dinero. 5.000 millones. Con mis inspectores equipados, vamos a gastar 3.000 y vamos a sacar toda la grasa de operadores políticos que llegaron del Frente Amplio para poder financiar. A la parte, a ver, usted. ¿Por qué la producen a la NASA con tanta agrega buena que está dando? ¿Y por qué a nadie se le ha ocurrido? De los 845, Pepe, no tiene el carácter. La cara de Pepe, aguanta un poquito, aguanta un poquito, que arriba me está bien.